¿Qué es el profesor de la Universidad de Burdeos Montaña? Bueno, a ver, Jesús Alonso Carvalles actualmente trabaja en la Universidad de Burdeos Montaña, es profesor de Civilización de la España Contemporánea, es doctorado por la Universidad de Salamanca y ha participado muchísimas veces en las actividades que hemos organizado aquí en el museo y como ya os ha explicado, ya habéis estado en la exposición de abajo, él hizo la investigación en la que se ha basado esa exposición y bueno, os dejo con él. Vale, yo también empiezo con un agradecimiento a Irache y a todas las personas que trabajan en el museo, las chicas que trabajan en el museo, porque es verdad que siempre ponen en marcha dinámicas muy interesantes y en las cuales he tenido el gusto y el placer de participar de forma completamente, siempre muy satisfactoria. Bien, como ya hemos empezado un poco abajo, yo quería abordar la cuestión de la evolución de la memoria de la guerra civil en el espacio público vasco, fundamentalmente a través de los monumentos y de ver un poco cuáles fueron o cuáles han sido las estrategias artísticas que se han puesto en marcha para anclar esa memoria de la guerra en el espacio público vasco. Partimos de la idea un poco del monumento, con todos los defectos que tiene y todas las debilidades que tiene. Johann Gertz lo ha evocado esta mañana, esa frase de Robert Musil, en la que evoca claramente que el monumento es invisible. Lo que es claro es que el monumento, por otro lado, también es una forma cultural que tiene mucho peso. Como veis en la cita de Gilsmer, los monumentos conmemorativos construyen una forma particular de lugar de memoria, se trata de la única forma de memoria cultural que ocupa el espacio público, de tal modo que marca de forma durable el espacio de una comunidad y su imagen del mundo. Ningún otro medio de expresión cultural puede jactarse de tal visibilidad pública. Quizás habría que poner esto entre paréntesis, también un poco evocando la cita de Horst von Heyssel, en el sentido de que, bueno, el monumento finalmente tiene mucho éxito en el momento que se hace y en el momento que se destruye. En el resto, a veces se pierde en el camino. Lo que está claro es que el monumento, y aquí hemos tenido buena prueba de ello, es más que una obra de arte, o no es solo la expresión privada de un artista individual, sino que es una obra de arte creada para el público. Johan ha insistido esta mañana en la cuestión de la sociedad civil y del peso que tiene la sociedad civil en esa creación, y Marian Docema insiste también en ese aspecto un poco de tener siempre en cuenta el público. Bien, yo lo que quería, o lo que no tengo mucho tiempo y tengo muchas imágenes, es ver un poco cómo ha ido esa evolución, desde un punto de vista más bien estético, desde los años de la guerra hasta hoy en día. Las víctimas no son las mismas, de hecho, los monumentos sirven precisamente para ocultar a las otras víctimas. Porque los monumentos están dedicados a una parte de las víctimas, lógicamente. Durante el franquismo, a las víctimas franquistas, y hoy en día a las víctimas republicanas. Durante el franquismo, como corresponde a una dictadura, todo va a estar legislado desde arriba, y todo lo que tiene que ver con los monumentos depende de la Dirección General de Arquitectura y de la Jefatura del Servicio Nacional de Propaganda, que establecen una serie de criterios que tienen que ser respetados por todas las obras. De hecho, todos los monumentos o todas las proposiciones de monumentos son analizadas, estudiadas y validadas o rechazadas, si no cumplen esos criterios. Aquí tenéis un resumen básico de cuáles tienen que ser esos criterios. Sobriedad, austeridad, clasicismo, sencillez, severidad, decoro y elocuencia estética y cristiana. Lo hemos visto abajo como cualquier mínimo elemento decorativo era prácticamente ornamental, era prácticamente rechazado. El elemento esencial, también lo hemos visto, va a ser la cruz. Entonces, la cruz sirve no sólo para recordar ese elemento cristiano, sino, como dice Ángel Llorente, para de alguna forma ocultar cuáles fueron, o para enmascarar cuáles fueron las causas materiales de la subelevasión. La religión juega un papel fundamental, pero no es el único, ni mucho menos. Lo que se traduce en el terreno es sistemáticamente con monumentos que hacen de la cruz elemento central o cruces que se convierten por sus dimensiones en monumentos enormes. Aquí os señalo, no sé si se pueden ver, es el pedestal, son unos niños, con lo cual esta cruz tiene una altura de más o menos de unos 10-12 metros, situado en lo que era, el edificio que se ve a la derecha es el Museo de San Telmo, en la Plaza de San Telmo, en San Sebastián. Ese mismo lugar visto desde abajo, puesto que es una plataforma, donde se ve la dimensión de la cruz, una cruz, como podéis ver, enlutada, en negro, que domina todo el espacio, y un elemento que hemos visto también y que Kiara ha evocado, la cuestión de los nombres. Yo luego insistiré también en ello. Por supuesto, aquí sólo aparecen las víctimas franquistas. Desde el punto de vista estético, otro elemento que aparece también, lo hemos visto un poco abajo, es el obelisco, pero siempre acompañado de la cruz. Utilizo esta para ver un poco, no insistiré después, pero sí que hay también una recuperación política muy clara, puesto que además de la cruz, siempre aparecen los símbolos, la cruz de Borgogna Carlista o el yugo y las flechas falancistas, de forma sistemática. La cruz de la Aurel de la Victoria, las fechas, y en este caso, era en este lugar donde se escribían los nombres también de todas las víctimas franquistas, insisto. Con frecuencia, muchos de estos monumentos están asociados a víctimas civiles, es decir, a personas que han sido represaliadas por los propios republicanos. Esto es interesante, en el año 46, si os fijáis, anteriormente es un espacio público abierto, el año 46, el propio arquitecto diseñador de la obra, que era un gran arquitecto, decide instalar una protección a lo largo del monumento, porque, dice él, de forma literal, se utiliza para cosas que no deberían ser utilizadas por niños y animales. Sí, ha perdido, de alguna forma, esa monumentalidad con la que había sido. Otro ejemplo, también, este enguecho de mezcla de obelisco y cruz, aquí con el aporte del escudo, el águila que evocaba esta tarde, antes Iñaki, era muy similar al que estaba en Vilao hasta hace pocos meses. Aunque también en ocasiones raras, pero hay un obelisco, este, por ejemplo, se situaba en lo que había sido el lugar donde estuvo la cárcel de Ondarreta, en San Sebastián. Donde también hubo, es interesante porque hablamos, y es otro ejemplo también de doble memoria, es decir, la cárcel de Ondarreta es un lugar donde el periodo republicano se producen matanzas de franquistas. Cuando la ciudad es reconquistada, va a ser un lugar de sufrimiento y de matanza de víctimas republicanas. El resto son estructuras, digamos, también muy sencillas. Es interesante ver, este es el primer proyecto del monumento a Vitoria. La cruz, como veis, estaba integrada dentro del monumento, pero finalmente la Dirección General de Arquitectura decide que esa cruz no es lo suficiente grande ni representa, y entonces la sacan y la elevan todavía más. De nuevo las placas, donde aparecen los nombres. Lo que es interesante, y es uno de los descubrimientos más novedosos, yo creo, o por lo menos más inesperados de la investigación, es que durante el propio franquismo hay una evolución en los monumentos y que incluso los propios franquistas destruyen sus monumentos para reemplazarlos por otros o sustituirlos, adaptarlos a la evolución del régimen. Es el caso de San Sebastián. Se ve muy claro como la cruz negra deja paso a una cruz bastante más pequeña y blanca. Es decir, se pasa de una cruz enlutada a una cruz que, bueno, no tiene esa significación de una forma tan profunda, e incluso, como veis, se urbaniza el espacio para que anteriormente tenía un espacio completamente abierto, ahí se hacen jardines para crear un espacio más, de mayor convivencia, digamos, de paseos, etcétera, etcétera. Eso no impide que se sigan concentrando centenares de personas en las movilizaciones, pero sí que hay una intención de evolucionar en esa utilización. Este es un monumento que llega en Bilbao tarde, puesto que es del año 50, y es interesante porque es uno de los pocos que incluye un elemento o elementos escultóricos. Tenemos los mismos elementos que hemos visto anteriormente, pero incluye dos bajos relieves, quizás porque ya es un poco más tardío, y lo que no incluye son los nombres. En los monumentos de los años 50 y 60 los nombres de las víctimas desaparecen ya. No tienen esa necesidad tan urgente que habían tenido anteriormente. El propio monumento de Vitoria también molesta, se destruye, estaba ubicado en una zona de paso, y en el año 61, como veis, es destruido. Aquí aparece la cruz por tierra, y se sustituye por otro monumento, otra estética. La cruz sigue presente, más liviana quizás, a mayor altura, y un elemento estético que algunos han evocado una cierta elegancia abajo, que representaba una especie de alas que se elevaban hacia el cielo, aunque en realidad los vitorianos lo conocían como la cola de ballena. A veces el artista puede tener una intención, pero finalmente el resultado no es el mismo. En los años 70, como hemos visto abajo, muchos de estos monumentos comienzan a ser destruidos, antes incluso, este es un periódico que evoca el monumento de Bilbao con un atentado, que fracasó, puesto que por lo visto el impacto de la UMA fue enorme, pero la destrucción fue mínima, pero si os fijáis bien, ese mismo artículo evoca cinco artefactos, no todos relacionados con los monumentos, pero sí con los monumentos. Es decir, que no sólo en Euskadi hubo esa destrucción de monumentos, fue algo, digamos, genérico, en buena parte de localidades del conjunto del Estado. Este es un fotograma del año 87 de cómo ese monumento estaba en el estanque, digamos, tirado. Sin embargo, estos bajorrelieves han sido recuperados hoy, bueno, hoy, después, la cruz fue destruida en el año 85, 86, creo, y estos dos bajorrelieves que representan a himnos y a tánatos y la coronación de Aquiles, Aquiles, creo, son de alguna forma, pueden persistir hoy en día en el espacio público porque es muy difícil vincularlo con un elemento, digamos, franquista o de reconocimiento franquista, puesto que son esculturas griegas de alguna forma. Hino y tánatos a la izquierda y la coronación de Aquiles a la derecha. Aquí se puede ver, quizás, en esta parte, cómo formaban parte de... estaban insertos, digamos, en la estructura previa. Un poco lo que evocábamos abajo de ver que al final la destrucción es uno de los últimos prácticamente sin ser destruidos de este tamaño, puesto que, como veis, tenía un espacio central en Guecho y prácticamente hasta el año 2002 no fue destruido. Y aquí hago un paréntesis porque es muy interesante también ver un poco cómo hoy en día, por ejemplo, este monumento hubiera sido destruido gracias a la ley dentro de unas coordenadas, digamos, evocando la ley. En el momento en el que se destruye ese monumento se evoca la remodelación de la plaza para crear más espacio. No se evoca para nada el monumento. Hay un movimiento ciudadano en contra de esa destrucción que tampoco evoca el monumento. Solo dice que no se puede tocar ese lugar. Y es lo mismo que ha ocurrido con el obelisco en Madrid del Alferes. También un monumento que destruyeron sin ningún permiso el ayuntamiento y que unas semanas más tarde estaba otra vez el mismo ayuntamiento volviendo a reconstruir ese mismo obelisco porque había sido destruido sin las autorizaciones necesarias. Un ejemplo de destrucción que ya hemos visto o de evolución también de ese monumento. en este caso como podéis ver es más bien una destrucción como he dicho antes un poco artesana un poco almagen ocurre en lugares que no están en el espacio público digamos sino en montes o en lugares un poco más apartados o algunas que son resignificadas como he dicho anteriormente y una cruz que inicialmente conmemoraba a la victoria franquista se ha convertido hoy en día en una cruz que homenajea a los gudaris máscos. Bien por lo que se refiere a las estrategias monumentales respecto a las víctimas republicanas aunque ponga 1937 en realidad lo que es interesante es ver como hay periodos de gran actividad monumental y otros grandes vacíos de alguna forma y un poco lo evocabas también que ahora ver un poco como durante tiempo cosas que permanecen olvidadas luego de repente son recuperadas y veis como hay dos grandes vacíos es decir aquí es el 50 aniversario de la guerra el 60 aniversario de la guerra y el 70 aniversario de la guerra quizás falta un monumento hoy en día pero si en el caso de los monumentos republicanos perdón franquistas evocábamos la cuestión de la piedra en el caso de los monumentos republicanos no todos pero sí que hay una gran preeminencia del acero corten aquí tenemos el de Aterpe 36 algunos ejemplos tenía algunos datos pero en otros monumentos que ha mostrado Dominique esta mañana también aparecía el acero pero generalmente es un elemento que fuera de Euskadi y se utiliza menos o en menor medida para estas cuestiones memoriales al menos hasta una época bastante reciente por ejemplo uno de los grandes proyectos a nivel mundial que es el Parque de la Memoria de Buenos Aires hubo 665 proyectos presentados el acero el acero corten estaba presente en menos de una veintena de ellos es un gran parque donde hay hoy en día 17 esculturas de las cuales una es en acero corten y inicialmente incluso el proyecto no preveía que fuera acero corten sin otro material después otro elemento también que es muy significativo desde un punto de vista estético es la abstracción frente al figurativismo quizás sea algo más común al resto de corrientes digamos de este momento memorial pero sí que hay que tener en cuenta en esa abstracción un poco el recurso que con frecuencia o el peso que ha tenido perdón lo que es la escuela de escultura vasca o Teiza Chillida Basterrechea cuya obra es mayoritariamente abstracta y de alguna forma hay una influencia muy clara en los artistas que luego se ocupan de estas cuestiones por ejemplo esto es una clara influencia de Teiza influencia 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 no autoría aquí sí que tenemos veis abajo solo teníamos la segunda escultura aquí tenemos la primera y veis como está un poco es el único monumento que recurre a la figura y que representa la figura humana con los niños no se ve muy bien es una imagen un poco extraña pero bueno es también un monumento que tiene un relato entero desde la salida ya una especie de relato entero desde la ocupación el bombardeo de Garnica la salida de los niños la acogida en los diferentes países e incluso el retorno es decir que es un relato circular y figurativo es el único ejemplo los demás son mayoritariamente abstractos en esta segunda parte me he interesado por ver un poco cuáles son las estrategias que han utilizado quizás sea un poco a veces como decir complicado en el sentido de que no hay una única estrategia que es utilizada por los monumentos con frecuencia los monumentos utilizan varias estrategias pero sí que voy a definir algunos elementos que identifican un poco cada una de ellas bien por estrategia realista es un poco no soy yo el que ha hecho la clasificación es una clasificación hecha por Stéphane Michonneau a partir de los textos de Philippe Menard que utilizó él para la literatura y que Michonneau ha utilizado para los monumentos bien en esa estrategia realista digamos que hay una intención establecer una relación directa y de contenido más o menos pedagógico entre el acontecimiento y la reconstrucción histórica y eso es visible fundamentalmente a través de los listados de los nombres aquí se ve bastante bien como no es una placa no es algo que se añade posteriormente como ocurren en otros monumentos sino que ese listado forma parte integral plena de ese monumento así que alguna forma se está dando esa dimensión de realidad en otros como ocurre en el de Tolosa sí que hay placas aquí se ve que forman parte también integral del monumento y que explican sobre todo esta de Tolosa puesto que define prácticamente el origen y las circunstancias de cada víctima si fue víctima fusilada si fue de bombardeo si era de Tolosa si no era de Tolosa si fue en otro lugar que el País Vasco etcétera etcétera o incluso en este por ejemplo donde aparecen de una forma digital también van cambiando los nombres hay hasta 6.000 personas está en Vitoria víctimas del franquismo pero víctimas en un sentido muy amplio desde la persona que se veía privada de su trabajo que se le retiraba su sueldo cosas de ese tipo entonces lo que es interesante es que es un monumento que se puede actualizar es decir que las investigaciones pueden añadir nuevos nombres de forma sistemática y aquí en esta estrategia realista digamos huele esa representación un poco del muro y esa significación que es mucho más compleja en realidad puesto que yo también al ver esta figura pensaban que eran fusilados pero el autor va a hablar incluso de ok va a hablar incluso de magma que se funde con la tierra que vuelva a renacer etcétera etcétera una visión mucho más religiosa podemos decir de esa representación aquí no se ve pero mañana lo veremos en la parte posterior aparecen los nombres de las víctimas porque él jugaba un poco también es interesante desde el punto de vista de la ubicación puesto que está ubicado para que esta parte sea iluminada al amanecer y la parte posterior sea iluminada al anochecer bien la estrategia simbólica al fin y al cabo todos los monumentos hacen referencia a estrategia simbólica pretenden extraer como aparece en el texto una lección de orden general para situar el acontecimiento en el presente recurriendo a una retórica simbólica propia de una determinada cultura y de un relato preestablecido en la cultura del espectador es el ejemplo que hemos visto del árbol por ejemplo pero uno de los más importantes en este sentido va a ser la obra de Chillida Gureaita Arenechea la casa de nuestro padre puesto que juega con ese simbolismo de una forma muy clara al anclar en un lugar como Guernica este monumento los archivos lo dejan claro se pasó varias semanas hasta encontrar el lugar en el que él quería ubicar ese monumento e incluso eran unos terrenos privados que hubo que ¿cómo se dice? expropiar para que se pudiera hacer allí el monumento ¿por qué? porque para él digamos este elemento simbólico que representa una casa destruida después del monumento del bombardeo perdón la estela que representa el símbolo de la paz en esta imagen se ve un poco mejor pero inicialmente había un diálogo directo con el árbol de Guernica es decir que había una ventana abierta del espectador que se ubicaba aquí veía al fondo el árbol de Guernica hoy esa conexión aparece destruida porque hay tantos árboles que es imposible de hecho se ve aquí Chigida concibió también esta escultura como un barco que avanzaba también y que avanzaba hacia el árbol de Guernica hacia la democracia hacia la libertad etcétera etcétera digamos ha desaparecido el caso del árbol que hemos visto anteriormente aquí se ve mejor como es un representa es interesante porque es un monumento dedicado a los represaliados durante el franquismo la idea del autor de Juan Juan Ovella era evocar ese árbol digamos como veis es un árbol que está un poco inclinado pero que no está caído es decir aguanta resiste esa caída quizás hemos visto en otros lugares esa significación de árbol y democracia no sea tan explícita o tan directa como ha sido o como es en el País Vasco en Euskadi aquí se ven un poco esas y luego también buena parte de las obras de Novella tienen esa dimensión de semicircular como un espacio protector es algo que es recurrente en sus obras bueno esto pasa porque no tengo tiempo aquí por ejemplo también este lugar que también lo tenemos en Garnica ese marimeta evoca también el símbolo un poco de las metas que se podían ver en los caseríos de Euskadi o el caso de la estela que hemos visto anteriormente no me detengo más bien la estrategia elíptica que es quizás la más importante y aquí tenemos dos grandes representantes tres grandes representantes de esa estrategia digamos las obras aspiran a transmitir el traumatismo gracias al efecto provocado por la ausencia juegan mucho con la idea de vacío no aspira a mostrar el traumatismo en la masacre sino a dejar la huella fugaz que está dejado la impresión de pérdida de vacío de ausencia en Euskadi no hay digamos muy pocos monumentos que lleguen al nivel de abstracción y de conceptualidad que hemos visto esta mañana muy muy pocos o no hay ninguno prácticamente pero sí que hay algunos que han jugado un poco con esa idea de vacío el más interesante quizás sea este hay que ir un día de sol eso sí porque si os fijáis la idea un poco del autor es que en ciertos momentos del día esa ausencia quede reflejada en el muro que aparece detrás de una forma física y que esas personas de alguna forma recuperen esa presencia entre los vivos más o menos ocurre un poco también esa utilización de vacío en el monumento de Intasuna de Íñigo Arregui que deja digamos ese espacio central que puede más o menos significar una persona humana unas personas para que pueda haber la gente pueda pasar y pueda haber una conexión digamos con con esa víctima o incluso en el monumento de Luis Peña Ganchegui que también abre ese es importante porque esto que es un muro de un cementerio que abre el muro perimetral queda abierto digamos y hay una interrelación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos pero también con ese juego un poco de vacío puesto que se ve que el muro digamos en principio que representa un muro de un frontón aparece también vacío e incluso en la en la en la obra dual que es una de las obras que más elementos digamos estrategias utiliza también se puede utilizar esa estrategia o se puede evocar estrategia simbólica puesto que los agujeros que aparecen forzosamente simbolizan las balas que mataron a esas personas pero también el vacío que dejan esas personas puesto que como veis quizás aquellas personas que conozcan San Sebastián de una forma más clara es el plano de San Sebastián entero y el número de agujeros corresponde exactamente con el número de víctimas que hubo en San Sebastián más o menos pero es la idea con lo cual los autores hablan de casi 400 vacíos al estar ese vacío impreso sobre el mapa puede identificar más bien esa ausencia este es el día de la inauguración hace cuatro años ya juega también con otro simbolismo con dos materiales el metacrilato como historia un elemento puro transparente tener un poco la idea un poco naif de lo que es la historia pero bueno y en el otro lado el acero como representación de la memoria como algo que se oxida pero que queda etcétera etcétera este monumento ¿cómo hay que verlo? ¿hacia el mar? los dos esa es la idea los dos se pueden se pueden ver está está ubicado en un buen espacio en un espacio de paso entre el boulevard y el puerto viejo con lo cual permite esa zona de paso es un monumento extraño o extraño singular en el sentido de que incorpora toda una serie de explicaciones en este lado y en el otro sobre el origen del monumento sobre la significación del monumento etcétera etcétera muy detallado pero incluye también por ejemplo la referencia a las víctimas con el nombre en la base del monumento ese también es el día de la inauguración y sí que quería enseñar un poco esas aquí tenía toda una reflexión sobre el monumento como cementerio en sí mismo como tumba en sí misma porque para muchas de esas personas es el único lugar en el que los familiares digamos al no haber recuperado los cuerpos porque están en fosas porque nadie sabe dónde desaparecieron etcétera la única el único lugar donde se concreta la memoria de esas personas es en el propio monumento porque el resto no hay cuerpos tampoco no en todos los casos pero sí que ocurre en algunos casos y avanza un poco porque vamos fatal vamos fatal en el de bosque de luz de victoria es interesante ver este simbolismo en la representación de la luz como elemento de vida en la parte superior veis hay unas partes de vidrio que inicialmente y digo inicialmente porque hoy en día creo que ya no lo hacen la noche estaban iluminadas con el objetivo de reflejar de alguna forma esa presencia de los muertos entre los vivos y luego la estrategia patética que es una estrategia muy complicada muy difícil que busca identificar al espectador mediante la víctima mediante el acercamiento perdón del espectador acercamiento relativo a la situación de la víctima y aquí volvemos a recuperar un monumento que ya enseñó esta mañana Dominique ella se quedaba en la cuestión de la transparencia el caso es que es un monumento como veis es unas escaleras que bajan hacia el mar hacia un acantilado al principio no se ve muy bien pero luego sí que hay un cristal que te impide seguir pero que evoca forzosamente esa situación de suicidio de desamparo que tuvo Benjamín antes de su suicidio puesto que no hay marcha atrás para él de alguna forma es un espacio no hay asideros es un lugar digamos un poco angustioso no hay aquí digamos ese tipo de monumentos en el propio museo sí que hay un lugar que es la casa de Begoña en el que intenta más o menos introducir al espectador en una situación de angustia de alguna forma puesto que se evoca el bombardeo los instantes antes y el momento del bombardeo a través de una reconstrucción sonora y demás y de una forma muy 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 light podemos decir las obras de algunas obras de estos bastarechea puesto que son obras que tienen un cierto elemento de agresividad o de agresión cuando alguien se sitúa debajo de este monumento y ve estos picos o incluso del otro lado lo mira hacia el cielo y demás parece como si estuviera rasgando el cielo ese monumento y se ve también un poco en la misma idea en el monumento que hizo Nochandio para expresar un poco la bomba que penetra que cae sobre ese lugar con esas flechas digamos o esos elementos tan puntiagudos que forzosamente indican esa idea era el último ya sí que quería decir que a pesar de estas similitudes todavía seguimos al menos aquí en Euskadi con esa preeminencia del aspecto físico del monumento todavía seguimos sin dar el salto hacia monumentos o lugares de memoria o prácticas de memoria que como ellos bien han dicho hagan que sea algo permanente cotidiano y cívico en el sentido de que estemos que esté presente en nosotros y no en el monumento yo creo que todavía hoy en día y con esto a cabo los monumentos siguen siendo en Euskadi unos lugares donde la sociedad digamos deja en cierta medida que sean esos monumentos los que recuerden ese pasado y no tanto la sociedad que sigue estando muy presente pero que en ciertas ocasiones no es tan evidente acabo con una cita de Gertz puesto que encima que evocaba nos dirá si es verdad que lo ha dicho o no pero bueno decía el lugar de memoria no son los monumentos tienen que ser las personas el lugar de memoria no son los monumentos tienen que ser las personas entonces acabo aquí el lugar de memoria el problema de estos monumentos es que no entiendes por lo que se ve no entiendes por lo que se ve cada vez que se ve este es el razón y este es el razón y hay un poco que se ve que se ve pero no no compagnie no compagnie porque les son por las y no se ve pero me realmente simple y entender la razón y no no sólo de los historios sino también de los los se ve que tengo esas obras pero cada uno tiene un valor que explico por qué se ve como se ve. Y no debería necesitar esta historia si hubiera sido claro. Y si miras y miras en el Baner Neumann, miras en el Baner Neumann, gracias muy mucho, y eso es. Y el Baner Neumann es muy feliz si empezara a decir, esto significa esto y esto, y eso, y eso. Y decirle, estoy muy orgullo, pero eso no tiene nada que ver con mi pintura. No, eso es una cosa. Así que, si la fascista te llamarles lo que hacer, es imaginar que fascista sea la buena solución. Es siempre es bueno imaginarlo y decir, hey, la otra manera. Imagina que si la fascista sea la buena solución, entonces sería una buena idea de lo que la Comisión no quiere. Sie, muchas veces vienen y dicen, ¿qué quieres de mí? Me preguntan, ¿qué quieres de mí? Y dicen, ¿qué quieres de mí? Y dicen, ¿qué quieres de mí? Y dicen, eso no es suficiente en este caso. Y eso es una cosa que quiero decir, que todo el abstracto, el semiabstracto, el cuadro abstracto, el abstracto y el abstracto, necesitan la historia. ¿Por qué quieres hacer la historia? Y no es más, solo la historia. Ok. Second, like, there was this chancellor in Germany, who was like a social democrat, Mr. Schmid, and he was asked by a journalist about his job, you know, giving direction. It was a secular society. It was a society who was kind of after the over direction of Mr. I forgot his name. So he said, I'm not a thinker of the state. I'm the administrator. So I think, of course, after fascism, it was really understandable that he says, look, I'm doing a job to keep you safe, but I'm not a visionary, which was cool. But in a way, to refuse to give a direction, to refuse to give a commission, it's quite, it's a high price that you may pay in the long way, in the long run, that the society is building up a desire for direction, to society, and then it comes out in a way that you didn't expect it. So, I mean, on a more level ground, who is normally the commissioners of these works? Is it municipalities? Is it, who is it, political bodies? ¿Quiénes imponían las reglas? No, no, no. ¿Quién está en las reglas? ¿Quién manda estos encargos? ¿Quién promueve estos encargos? La mayor parte del tiempo son los ayuntamientos. Pero, todos los proyectos, absolutamente todos los proyectos, tienen que pasar por la inspección de la Dirección General de Arquitectura y del Servicio Nacional de Propaganda. ¿Quién está en las reglas? 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 Por ejemplo, este es de Joaquín Lavallen, es un buen arquitecto. No entro aquí. Pero antes de esto, normalmente son los arquitectos municipales. Normalmente. Y el proyecto del primer arquitecto, en Tolosa, cuando entran los franquistas, hay 14 carlistas que son enviados a San Sebastián y fusilados en el Paseo Nuevo. Inmediatamente, el primer proyecto es un proyecto claramente carlista. Ángeles, con ángeles, con columnas, enorme. Desde el principio, desde el año 38, hay unas normas que dictan y que indican que los monumentos tienen que regirse porque si se deja abierto, vamos a decir, todo quedará a expensas de los ayuntamientos, que no tienen las competencias suficientes para decidir lo que es bonito y lo que no es bonito. Ese primer monumento, ese primer monumento estuvo bloqueado en los cajones de la Dirección General de Arquitectura. Ya. Incluso Pedro Muguruza, ¿Censurado? 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 Sí, sí. ¿Censurado? No le dan el permiso. Si no obtiene el permiso, digamos que la escala es, el ayuntamiento decide, pasa al gobernador civil. El gobernador civil lo envía a Madrid y es Madrid el que decide si ese monumento... En este, por ejemplo, dicen, ok, la cruz no es muy grande, pero que salga un poco más la cruz. El otro, ni siquiera Pedro Muguruza, que era amigo del arquitecto. Y era, fue el que construyó, el que diseñó el Valle de los Caídos y otros muchos. Pudo hacer nada. Y ahora, desde la democracia... Lo importante es que sigue perdurando el modelo, aunque sea de forma descentralizada, tú para hacer cualquier intervención en el espacio público y hablando de privatización, como hacías tú antes de la memoria. Hoy en día, que todo está ultra privatizado y ultra normativizado, por otra forma, yo entiendo que tienes que seguir pasando por el filtro del administrador de turno para poder pasar... Mucho menos, mucho menos, porque estamos en democracia. La mayor parte de ellos salen de concursos públicos. La mayor parte, no todos, pero la mayor parte. Hay muy pocas, incluso hay algunos en los cuales, por ejemplo, este es un concurso público, este quizás no, porque es más bien una dinámica propia del pueblo y son gente del pueblo la que lo hace, en Ausolam, prácticamente. Este también es un concurso público. En este, por ejemplo, no lo he enseñado, pero sí que lo... porque hay muchos que no he enseñado al final, pero este... Dice si hay alguno que es nacional a nivel español. Sí, internacionales, incluso. El... Del Estado español. Del Estado español. No. Solo la única... Here. No. I don't know. No. Puede colaborar, pero son más bien, incluso en el mausoleo de Bilbao, que posiblemente sea el más grande tipo, monumento mausoleo, son las autoridades locales las que lo llevan a cabo. Este, por ejemplo, fue un concurso internacional, hubo 87 propuestas, creo. Internacional, a nivel internacional. Pero esto es real, esto es real, creo que es realmente un problema que el Estado que plaza el paisaje con los trabajos, en un modo, en un modo, quiero decir, más, 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 y no hay nada como decir esto es lo que hacemos. Pero... Hay que tener en cuenta que... Nacional es diferente a Francia. Nacional no es lo mismo, aquí Nacional no es lo mismo, no quiere decir lo mismo que en Francia. Y, posiblemente, Nacional aquí, si el Estado impone un monumento aquí, posiblemente... Pero el Estado va a ser aquí un museo de las víctimas del terrorismo. Del terrorismo. El Estado español. Sí, y lo va a hacer... El Estado español, el silencio sobre las víctimas del franquismo, no es ingenuo, o sea, es una muy buena pregunta. No, está claro. Sí, sí, no digo que no lo sea. Pero me refiero que sí que va a haber esa reticencia, incluso, respecto a ese, también hay reticencias. Tú sabes que no es una cosa que ha pasado así. Y si se ha elegido Vitoria, todos sabemos por qué se ha elegido Vitoria, en lugar de San Sebastián, Bilbao, u otro lugar, también. Es muy complicada la... Y es cierto, por eso quería trabajar yo sobre esa cuestión, pero es muy complicado todavía trabajar sobre esas cuestiones de las diferentes competiciones que hay de memorias. E incluso, igual me arriesgo un poco, pero yo creo que una parte de este movimiento de recuperación de la memoria de las víctimas de la guerra, no es que sirva, pero sí que se utiliza, a veces, no en contra de la memoria de ETA, de las víctimas de ETA, pero sí para decir antes de las víctimas de ETA, hubo otras muchas víctimas que no han sido recordadas y que también fueron víctimas de aquí. Y sí que hay un... obediente. Sí, yo tengo... ¿Se conoce? Sí. ¿Pero preven la pregunta o preven la respuesta? Sí. Porque todavía nos queda gente y digo, porque ya... cada vez la energía va... Disminuyendo. Bueno, me han gustado mucho todas las intervenciones, entonces, como experto y experta que sois, me gustaría saber si tenéis alguna reflexión en relación a Guernica y por qué no se ha recogido, digamos, que dentro de alguna de las estrategias el disponer de los nombres reflejados, de los nombres de las víctimas del bombardeo. si eso... ¿qué reflexión tenéis en relación a eso? Y después de las investigaciones que ha hecho Jesús, si es algo que se puede interpretar porque no hay una cifra definitiva, si así fuera que así lo es, si se podría dar otra salida que no fuera poner todos los nombres, pero que sí que da recogido de alguna manera. Eh... Y la segunda pregunta es... Recientemente, en este mes de abril, se ha inaugurado una escultura en Guernica en homenaje a los budales, en una plaza muy significativa y ahora que justo hemos hecho el paseo por la exposición, me he dado cuenta que Guernica tiene muchos puntos memoriales como tú has recogido. Tiene más de los que yo he educado. Y seguramente tiene más. Y justamente la escultura en homenaje a las víctimas del bombardeo que está en el centro de Guernica, hay para un montón de personas en Guernica que... que pasa muy desapercibida, que no se le ha puesto el foco, que fue de 1987 e incluso mirando los tamaños, este tiene un tamaño más pequeño y... no sé cuánto es... Un metro, más o menos, de altura. Sí, tiene un metro. Y el homenaje al Budari tiene una presencia en tamaño también mucho más significativa que incluso en la escultura del presidente de Elendakari Aguirre y de Iparaguirre. Y me pregunto si tenéis alguna reflexión respecto a estas cuestiones. Rápido. ¿Se puede fundir con un sorprete? Con la segunda, yo... Y... Kiara lo ha evocado, yo creo que también esta mañana, yo creo que es una muestra muy evidente de cómo va evolucionando la memoria. Es decir, si yo descubro en Guernica o si yo veo en Guernica una memoria, es una memoria que se dirige hacia el futuro, desde los años 80. Es decir, el bombardeo está ahí, Paz is over, como ha dicho esta mañana, y entonces Guernica a partir de ese elemento mira hacia el futuro. Es decir, construye una memoria de futuro y una memoria de paz. No vamos a evitar... Vamos a evitar esto para siempre. Volver ahora... Todavía no la he visto, pero he oído hablar de ella. Volver ahora a recuperar la memoria de los Gudares como un elemento de lucha es volver al pasado y traer el pasado y plantarlo de alguna forma, de una forma muy fuerte en el centro de la ciudad. Y quitarle también ese elemento, pero bueno, sí que había habido el reconocimiento de los Gudares muertos en el cementerio también, pero no en los otros, aunque sí que había habido también los Gudares de la Segunda Guerra Mundial con un monumento también reconocido. Con lo cual... Y después rápidamente para dejarle paso a Kiara, con la cuestión de los nombres, yo la evoca en el libro. Por un lado, yo creo que los nombres es también una evolución. Es decir, los republicanos no reproducen los nombres al principio, en parte por cuestiones de desconocimiento, posiblemente, pero hoy en día es algo inevitable. Es decir, un monumento que se dedica a unas víctimas hoy en día, si no aparecen los nombres, hay algo que falta. En el caso de Guernica hay esa dificultad. Creo que reconocidos como tal y nominados no llegan a 200, con lo cual, si en un listado se escriben 200 nombres solo, puede provocar un choque para un momento en el que se está volviendo otra vez a subir esa cifra. Pero ha ocurrido lo mismo, si no me equivoco, en Argentina, en el Parque de la Memoria, donde hay una placa prevista para 30.000 nombres de víctimas, por el momento solo hay 10.000. No han podido ir más allá o no han podido ir mucho más allá. No sé si Jorge lo conoce, pero la última referencia que yo tengo es que hay 10.000 nombres en ese monumento. Al final, creo que tiene un aspecto positivo y negativo. Por un lado, es un poco reductor, porque víctima es verdad que es la persona que desaparece, pero las familias, los hijos, etc., etc., no quedan reflejados y al mismo tiempo le da una dimensión a esa persona pública y social que si no, no la tendría. Con lo cual, tiene esos dos aspectos según mi punto de vista. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en todo. Ahora pienso, un monumento en el 87 o un monumento en el 2018, estamos en dos contextos distintos. Sí, totalmente. Podríamos preguntarnos qué significan los budaris en la memoria pública de ahora. ¿Para qué sirven? ¿Qué discurso alimentan como para tener una estatua tan grande y tan importante? Que igual en el 87 no podías plantar una estatua de un budari tan importante. Hay que siempre preguntar por qué un relato interesa en un momento en vez que en otro. Y el tema de los nombres. Hombre, yo por lo que sé de aquí, efectivamente, siempre ha habido una guerra sobre el tema de las cifras. Desde... O sea, ahí hay mucho daño hecho por las mentiras y por el no saber y por el... O sea, entonces, ahí no hay una cifra. Tal como vas a hacer un monumento con todos los nombres. Ahora, imagínate tú, el... Es que ahora estaba pensando con eso de los nombres, lo que está pasando en Madrid con el monumento del cementerio de la Almudena, donde sí hay un listado de nombres de más de 3.000 nombres que los han estudiado, que están ahí, tal y no sé qué. Y no, porque hay más de 350 personas que aunque eran víctimas del franquismo, en realidad eran republicanos que habían trabajado en las checas, entonces no pueden estar ahí con todas las otras víctimas. Entonces, están viendo y tal, y lo último que decía el comisionado de memoria es que vamos a hacer un monumento sin nombres. Porque es tan fuerte la polémica entre quiénes son los nombres que tienen derecho a estar y quiénes son quienes no tienen derecho, que igual en un caso así, pues igual sí se puede hacer un monumento a víctimas que no tengan nombres. Cuando Juan Jonovella proyecta este monumento lo evoca precisamente por la dificultad de incluir los nombres de todas las víctimas. Entonces dice, no puedo incluir todos los nombres, voy a incluir todos los años en los cuales la dictadura, de alguna forma. Sí, a eso me refería, que seguimos pensando en un hecho, digamos, que denunciable en términos de número de víctimas que han sufrido, sean una o sean cientos, es decir, la reflexión sobre el bombardeo de Guernica está limitada al número de víctimas que haya tenido, que es la pregunta recurrente una y otra vez en todas las conmemoraciones. Y es una memoria que recuerda para el pasado, se basa en cifras y olvidamos todo un contexto. No sé si me explico y que ahora, afortunadamente, también se está empezando a recordar las otras víctimas de otros Guernicas hoy en día y que no se miren el número de personas. Me refería también cuando preguntaba, no digo yo a poner en una placa o en el sitio que fuera considerado conveniente el nombre, el nombre y a vividos, sino un poco cómo avanzar hacia la polémica que cada año hay entre el número de víctimas, que ha habido. Porque es una polémica que, a mi modo de ver, no despierta, no provoca una reflexión en torno a qué tenemos que recordar para el futuro. Sería más bien el retorno de una memoria vindicativa, podemos decirlo así. y, por lo menos, yo lo veo esa cuestión más en ese ámbito. Mientras que, anteriormente, la memoria, sobre todo en Guernica, eso se veía muy bien, siempre ha sido eso, de mirar un poco más hacia el futuro, de trabajar un poco más con objetivos de paz, etcétera, etcétera. mucho más pedagógica, en ese sentido. Yo lo diría más bien, quizás, de memoria pedagógica en un lado, y en otro lado, más bien de memoria vindicativa. Ahora, lo que tú estás diciendo me hace pensar... A veces hay estas polémicas históricas que condensan todo lo que se puede decir alrededor de un acontecimiento. Yo estaba pensando en el tema de la muerte de Allende. Brutal. O sea, durante décadas y décadas sólo se podía hablar de si se había suicidado o si lo habían asesinado. Yo, que era una extranjera que iba a Chile a estudiar, decía, pero qué... da igual. Si le estaban bombardeando el Palacio de Gobierno. O sea, ¿por qué? Pero es como una polémica que, como la mentira inicial de, se ha suicidado porque era cobarde. Es como que... Entonces, yo sí, yo en el caso de Chile, las reflexiones más interesantes que veía sobre ese caso eran las que superaban esa polémica y decían, no nos interesa saber si se ha suicidado o si no se ha suicidado. Hablemos de lo real. Hablemos de que ha habido un golpe de Estado contra un gobierno legítimamente constituido, ¿no? Pero es difícil superar esas polémicas porque se va incrustando ahí y parece que lo único que se puede hablar son, como en ese caso que tú dices, si ha habido 200, si ha habido 2.000... ... ... ... ... ... ...